Hey, criminal, ya, dice, ya, dice, una pila de chamaquitos que andan por ahí, todo el tiempo arrebatado, y yo les voy a decir, no tengo problema con ninguno, pero el que el D-Lockout yo le meto la mocha hasta el hueso, 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 hasta el hueso. Le meto la mocha, hasta el hueso, hasta el hueso, hasta el hueso, hasta el hueso, hasta el hueso. Hasta el hueso, hasta el hueso. Hasta el hueso, hasta el hueso, hasta el hueso, hasta el hueso. Hueso, 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 hasta el hueso. Y lo de vayamos Yo quiero a todo el mundo Yo de Santiago Yo de la Tuna Yo de Gamaway Por el lepre hoy Todo el mundo dando la mocha No está ok Una pila de chamaquitos que andan por ahí Todo el tiempo arrebatado Y yo les voy a decir No tengo problema con ninguno Pero el que se haga el disloque Yo le meto la mocha Hasta el hueso Hasta el hueso Le meto la mocha Hasta el hueso Hasta el hueso Hasta el hueso Mocha, mocha, mocha 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 Hasta el hueso Oye Las demás provincias que me faltaron To el mundo dando la mocha Yo, me eres cabrón, Sanchez Records, la verdadera tiza